Recorriendo lo que es Plaza San Martín, Feria de Artesanías y vamos encontrando distintos expositores aquí recorriendo la feria. Llegamos aquí a ver el puesto. Buenas noches. Buenas noches. Y acá tenés cojiente de Colombia. Ay, mirá, están trabajando. Hola, hola, ¿cómo va? Usted, señorita, ¿qué? Aquí, mostrando sus... Bueno, yo de Cosquín, de trabajo en madera. Acá pueden encontrarse el recorrido de Cosquín a todos los... Tantes quieren llevarse un recuerdo. Un recuerdo de Cosquín aquí, qué lindo. Bueno, vamos compartiendo. Qué lindo, qué lindo. Ahí vamos mostrando, mostrando. ¿Su nombre? Andrea. Andrea. Andrea Saucó. Y mi emprendimiento es Sacaranda, Artesanías de Sacaranda. Así que, bueno, visiten la feria. Aquí estamos. Bueno, muchas gracias, señora. Usted también aquí, compartiendo la noche. El señor también. Bueno, vamos recorriendo un poquito lo que es la feria de artesanías. Los distintos puestos que encontramos aquí. Vamos mostrando. Buenas noches. Aquí tenemos las distintas carpas. Bueno, vamos a ir recorriendo la noche. Aquí mostrándonos un poquito más lo que encontramos. Feria de Artesanías Cortázar. Aquí, Plaza San Martín. Aquí, Plaza San Martín. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?